En el municipio de Puerto Boyacá fue capturado en flagrancia alias Henry, quien minutos antes había robado una suma de 620 mil pesos a una operaria de una casa chancera en el sector conocido como Dos y Medio. La pronta reacción de las autoridades se dio gracias al llamado oportuno de la comunidad. En el barco del Plan Navidad Prospira y Segura, la seccional de tránsito y transporte logra la captura de un sujeto, quien con arma blanca intimidó a una operaria de una casa chancera ubicada en el centro poblado del Dos y Medio del municipio de Puerto Boyacá. Gracias a la oportuna información por parte de la ciudadanía, nuestro cuadrante vial logra la captura de este sujeto, recuperando así la suma de 620 mil pesos, la incautación de la arma blanca y se deja a disposición ante autoridad competente. Damos una recomendación a todos los ciudadanos ante estos hechos de delincuencia, por favor, informarnos oportunamente a la línea 123. El dinero fue recuperado y el hombre dejado ante las autoridades competentes para definir su situación jurídica.